¡Hola chicos! Sean bienvenidos a este nuevo video jugando Super Smash Bros. Ultimate. En esta serie de videos voy a hacer como un tipo de entrenamiento entre comillas. O sea, básicamente voy a jugar y es... Bueno, básicamente estoy entrenando para lo que sería... Bueno, entrenando. Por eso les digo entrenando entre comillas. Pues la verdad voy a jugar. Para lo del torneo, este que se llama... No sé cómo se llama. Supongo que estoy poniendo una imagen en pantalla. Espero, por favor. Y bueno, pues es un torneo que es la primera vez que toman en cuenta a México. Es como un pequeño paso para que tomen en cuenta completamente a Latinoamérica. Entonces, pues... Genial, ¿no? No es normal que Nintendo haga esto, así que por eso quise participar. Además de que pues es divertido, ¿no? Así que bueno, a ver, ¿con quién voy a jugar? Normalmente iría con Yoshi. Porque Yoshi es mi main, o como se quieran llamar. O sea, es el personaje que más uso. Pero, pues tengo que usar a otros, ¿no? El segundo que más uso es Mario. A lo mejor voy con Mario en este video. Puede ser. También quisiera ir con Pac-Man. Vamos a ir con Pac-Man. A ver, con Pac-Man. Que... Este casi no... No he jugado con él en cámara. De hecho, no hace jugar una vez. Así que, pues bueno. ¿Cuánto es? 3 vídeos 7 minutos. Ok, este me gusta. Ok. Un NES. También a NES lo uso. Pero tampoco soy bueno. Siento yo que soy más bueno. Lo leo, el tipo. Siento yo que soy más bueno con Pac-Man que con NES. Siendo sincero. A ver. Pero a NES lo he usado desde el... Pues desde siempre, ¿no? Desde el 64. Así que, pues bien. No sabría decirles con cuál soy mejor. A ver. Ah, toma. Es que Pac-Man, no sé. Se me hace un personaje bastante... Que no se complica la vida con combos. Así que... Bueno, a mí me gusta no complicarme la vida. Así que... Estoy diciendo mucho así que... Así soy yo. Y... A ver. Ah... Sí, sí, sí. Sí. Hicía una lista de todas las palabras que repito mucho. Pues... Podría llenar hasta un libro. He hecho un libro con mis frases pros. No se vendería nada. Pero, pues bueno. Ah... A ver. Ah... Y hablando... Bueno, no quiero hablar mucho. Maldición ya. Hablando del perro que está de ver, ¿no? No quiero hablar demasiado. Porque en estos videos son más de... De... ¿Cómo se llama? Ahorita no estoy hablando porque el perro está ladrando. Toma. Ok. Ah... No quiero hablar mucho porque es entrenamiento y normalmente cuando juego... Bueno, cuando juego serio. Que es muy raro que juegue serio. Normalmente juego... Por jugar. O sea... Por... Por jugar. Ya. Eh... No hablo. Entonces... Sí, si me ven un poco callado es básicamente por eso. Ay. Uy. Si voy a poner en este escenario está esta canción que de Bayonetta no posee nada más. Toma. Ay... O sea... Ay... Puede haberle hecho esto, pero lo hice mal. No, me muero. Vale. Si... Si me fijan en los videos de personas que juegan profesionalmente ni hablan, ¿eh? Ni comentan, ni respiran los méndigos. Eh... Que sé como yo me lo sé. Yo sí lo uso. Uy... Ah... Yo siempre me suicido con eso porque él no... Porque tengo que ser el único y de otra gente que se mueve nada más haciendo eso. Ay... Ok. No importa, no importa. Vamos parejillos. Ay... La hacer brillar en los ojos. ¿Qué onda? Eh... Protegida. Ah... Dejas eso... Ay... ¿Qué ha sido su combo pro? Toma. Jeje... Luego... ¿Qué pasó? Jeje... Jeje... Ese combo también yo lo hago, pero no me salió. Toma. Ah... Puro puño limpio. Ah... Malición. Bien. Ok. No es muy bueno, eh. También hay que decirlo. Ay... No es malo tampoco, pero... O sea, estamos al nivel. Al mismo nivel. Te podría decir. O sea, yo no es que reconozca tampoco los jugadores buenos, pero... Díganme ustedes, ¿es muy bueno o no? Ay... Ahí le puede haber ganado. Ay... Estoy demasiado bueno. Ja... Uy... Toma la manzanita. Es que está... Estoy a un golpe yo, eh. Ay, 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 ay. Y ya me quieres dar el golpe final, ¿no? Ah... Uy, ay, ay, el agua me salvó. El agüita. Tomen agua, chicos. Tomen agua. Ay, Dios. Me quedó nada. Ay, 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 ay. Nooo. Maldición. Bueno, bueno. No estuvo mal, no estuvo mal. Para ser la primera... A ver, en esta estuve hablando. En la siguiente no voy a hablar. Van a ver cómo pierdo más rápido. Y, ok. Tres. Dos. Uno. Ya. Amigos. No sé qué pasó ahí Pero bueno, vamos parejitos Así que no importa No sé si poner esto en el video No me ayudó en nada Básicamente se suicidó todo esto Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Fire! ¡Fire! ¿Qué pasó? Porque tengo... O sea, me suicido Pero hago que también mis rivales se suiciden O sea Uy, que me suicido ¡Ay! ¿Qué afuera noción tienen cuando usan la pistolita? Este es... Ah, ¿qué pasó? Amigo, amigo Este tiene... ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, ¿cómo fue el nombre? Hiperactividad o algo así Está loco Toma, me quedé despegato ¿Cómo le hace la gente para no comentar? No puedo dejar de comentar Por eso me quité los audífonos Está loco ¿Só por qué? ¡Vamos! Ah ¡Vamos! No puedo dejar de comer No puedo reír Ah No puedo dejar No puedo warrael No puedo dejarme No puedo dejarme EstoyENT No puedo dejarme No puedo dejarme No puedo dejarme Amigo Tulaj, por favor Qué retraso, ¿eh? ¿Por qué tengo el afán de suicidarme cada dos segundos? Tengo tendencias suicidas, bye El pro, una Samus Una, una Samus Y vamos a, como bajamos de esos peces Estamos jugando Star Brawl, al parecer No va tan mal Tampoco me quejo, o sea, yo estoy acostumbrado Ah, ese golpe está suave, sí Bueno, este Ahí está, no, todavía no Todavía no se ha acabado Ah, ahora sí se acabó Ok, ahí, esa no la voy a poner, bye Vamos a jugar una última Llevamos 20 minutos de grabación No voy a poner todas, tal vez Ok, última Gano, pierda Ya he perdido muchas, así que No hay mucha diferencia Así que, bueno Ok Se hace que nada, se ha ganado Una o dos Y las dos veces se suicidaron, bye Ok, ok, ok El Roy también Roy es muy bueno Mi amigo Diego lo usa muy bien Aunque se hace que aquí Sí lo usa en este Pero está usando al Inkling Y tampoco lo usa tan mal Pero mi amigo Dan, con el Inkling Destroza, eh Ah, me suicidé No Ah, sí llegué No, quiero bajarme aquí Méndigas plataformas Odio Las méndigas plataformas Siempre me dan la embolia Con esas cosas No Yo te ayudo, amigo Ay, váyase para allá Ah, bien Perfecto Buenísima Ah, méndigas espada La espada le gana el golpe Y la magia le gana la espada Bueno, esa es mi Mi tabla OP De afinidades En este juego Que no existe, ¿verdad? Pero yo digo eso Ah, no me salió Lol Me fui a la fregada un poco, ¿no? Y Bueno Si no me suicido No estoy feliz Es que no lo puedo tomar en serio esto Es que yo no soy competitivo Yo soy de más de divertirme Y ya está ¿Para qué me quiero estresar? Ah, fregada Ah, se murió Eh, no es lo que esperaba Pero es que es satisfecho, ¿no? Ay El único alcance que tiene con la espada ¿Qué onda? Toma Mis fantasmitas Llegan más lejos Ay Ok, este escenario Me gusta Mira Ah, me refiero Que hace Que hace Acercarme así con el Con el hidrante Pro Ah Malición No me dejas Ser feliz No, vueltete No, vueltete Ah Llegó Uy Estuvo cerca Ok, cuidado con este Porque estos mendigos Nada más con un toquecito Me matan Ay Ay Ah Malición Uy Engratisido No, las plataformas Ah A ver No me rindo Jamás Ay Dios Que me muero ¿Y por qué se fue para abajo? Amigo ¿Qué pasó? Amigo Estás bien, amigo No, pues La mejor partida final De los tiempos modernos Pues bueno A ver No, ya vámonos No fueron partidas Muy competitivas Que digamos Ya podemos Perder En el lobby En el lobby Perdemos Pues bueno Vamos a ir dejando El episodio No, es el episodio Es el video Por aquí Espero que les haya gustado Voy a tratar de subir Videos así Entrenando Entre comillas Cada cierto tiempo O sea, no todos los días El torneo segundo Empieza en febrero Como el 10 Más o menos O era Lesplat No sé Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós